Bueno, pues contento la verdad, contento porque le pudimos rendir cuentas después de un año a la comunidad. Sin embargo, como lo he comentado desde un inicio, con cierta frustración también porque hay muchísimas cosas que no se han podido concretar todavía, sin embargo estamos trabajando en las mismas, específicamente en algunas obras que quedaron inconclusas, que afortunadamente se van a dar este próximo año, como cuáles, el puente del Cobach, primer ayuntamiento, que primeramente para enero, febrero, enero ya empieza la obra. El hecho también de lo que es el parque de la ciudad, que ya están haciendo los trabajos, pero igual queda hasta, igual como hasta por el mes de abril. Todo lo que traemos en infraestructura deportiva, que también es como evaporada por marzo y abril, es lento pues. ¿Por qué? Porque así es la misma burocracia, ¿no? Sí, se invitaron pues lógicamente que los alcaldes, representantes, el gobernador, representantes del mismo ejército, de la marina, distintas personalidades que nos estuvieron acompañando, lo cual nos da mucho agradecimiento por las muestras de apoyo que estamos teniendo en todo momento, el senador Fernando Castro Trenti, el mismo poder.